Bienvenidos a un nuevo SaaS Product Chat. Saludos desde Barcelona. Regresamos una semana más para hablar en esta ocasión de los sistemas de control de versiones que lo que hacen, como sabéis, es guardar todo el historial de cambios de nuestro proyecto para dejar claro dónde ocurrieron, cuándo ocurrieron y quién los hizo. Como bien sabéis, el sistema de control de versiones más popular del mundo es Git, creado por la fundación Linux, y Git está optimizado para guardar todos estos cambios de forma incremental, aplicando cambios sobre los últimos cambios. Bien, pues hay un producto de SaaS que nació justo el mismo año, incluso antes que Git, y es Plastic SCM, de Códice Software, y hoy vamos a hablar con el Senior Product Manager, Jordi Mohn, para hablar de los productos para el control de versiones de Códice Software y los factores diferenciadores de Plastic para que sus clientes lo elijan en vez de Git para todo su stack, línea de comandos, herramientas gráficas, etc. Bueno, Jordi, gracias por compartir un rato con nosotros. Nada, es un placer, la verdad, Dani, encantado. Pues sí, sí, dime, dime. Sí, ahora entramos, si quieres, en profundidad en lo que nos permite Plastic, pero antes podemos empezar con tu perfil y lo que estás haciendo ahora en Códice, un poco tu rol como Senior PM ahí. Pues sí, mi background es de marketing, marketing de producto en el pasado, y es la primera vez que me estreno como PM en una empresa que es Códice Software. Códice es una empresa, como tú bien dices, o su producto principal. Empezó justo antes que Git, un par de meses, de hecho, las primeras líneas de código, se llama Plastic SCM, Source Control Management, y es que utilizaré en esta conversación como sinónimo de control de versiones, es un debate que nunca ha finalizado, ¿cómo deberíamos llamar herramientas como Git, como Plastic, control de versiones o control de código fuente? Es indiferente, utilizaré las dos versiones, mira, nunca mejor he dicho las dos versiones, de lo que para mí es la misma moneda. Pero Códice Software desarrolla otros productos, todos en esa categoría de control de versiones o de gestión del código fuente. El principal es el flagship, el producto principal es Plastic SCM, como tú has mencionado, luego lo describiré un poco más. Y otros dos, que yo también gestiono hasta cierto punto, es Semantic Merge y Gmaster. Gmaster es un cliente de Git, o sea que como ves en nuestro portfolio también tenemos productos que funcionan sobre competidores, como es Git, a pesar de que Git técnicamente no es un competidor, porque no es un producto comercial, los que están montados sobre Git sí, luego lo explicaremos. Y Semantic Merge es una herramienta de Merge, es una herramienta de integración de código, que va más allá de las herramientas típicas de texto, de integración de código, que al fin y al cabo es texto plano, como WinMerge, Cadif y todas las que hay, hay chorrocientas, está Semantic Merge, el valor diferencial, que no entraremos a describir en nuestra charla, y lo cuento brevemente, es que entiende la estructura del código y reduce los conflictos al mínimo, es decir, tú y yo estamos programando de manera distribuida, tú coges un método y lo cambias de fichero, simplemente el mismo método lo cortas y lo pegas en otro fichero. Y yo, sin embargo, ese mismo método le cambio una variable dentro del método, o sea, que sí que lo he modificado. Una herramienta normal de Merge, cuando integrase tus cambios y los míos en main, en la rama principal, ahí detectaría un conflicto, no sabría qué hacer, no detectaría dónde está ese método que tú has movido, porque se ha movido otro fichero, o detectaría que mis cambios no casan bien con el nuevo, en fin, con el vacío que hay ahí. Y Semantic Merge, a través de entender la estructura del código, es capaz de decir, bueno, tranquilos, este señor lo que ha hecho es mover el fichero de aquí a acá, este método que está en este nuevo fichero es el mismo que estaba aquí, con lo cual, Jordi, tus cambios los podemos integrar porque no hay ningún tipo de conflicto. Es una manera bastante superficial de analizarlo, pero bueno, esa es una de las herramientas. Así que yo básicamente lo que hago es gestionar ese porfolio con mayor incidencia en plástico. O sea, el 80% de mi tiempo, el 90% de mi tiempo está en Plastic, que es lo que nos da de comer como empresa, aunque los otros productos, bueno, Gemaster es gratuito y lo tenemos un poco en saber qué hacer con él realmente, en términos de revenue, y Semantic Merge proporciona sus propios recursos. Vale. Has contado algunas características de Plastic. Es verdad que Plastic hace cosas muy bien y tiene varios factores fuertes versus Git, ¿no? Pero un factor diferencial en lo que he investigado es en el tema de binarios y grandes proyectos con repositorios, por ejemplo, de más de 4 terabytes, que resuenan muy bien con equipos que pueden tener esta necesidad, por ejemplo, los de videojuegos. Los equipos de videojuegos indie necesitan grandes ficheros, o, por ejemplo, la feature de Locking para equipos de arte dentro de equipos de videojuegos. Entonces, seguro que podemos ir más al grano contigo, Jordi, en qué features diferenciales tenéis con otros software de control de versiones que están ahora en la industria y features que tenéis desde que sois solución cloud, ¿no? Porque antes erais también on-premise instalando en tu propio servidor Plastic, pero ahora ya está totalmente en la nube, no sé si desde 2013 o 2015. Bueno, conviven las dos y luego lo explicaré. Primero, si quieres, vamos a la parte diferencial. Hay bastantes diferencias. Es una industria, o si quieres, una categoría de la industria de herramientas para desarrolladores, Plastic o todos los SCMs están dentro del mundo de las herramientas para desarrolladores, donde están los IDEs, los compiladores, etc. Pero es una categoría muy, muy madura porque, como veis, llevamos en el mercado, nosotros desde 2005, y lo decías un poco admirado y con razón, porque llevábamos dos meses antes que Git, pero Perforce lleva desde el noventa y tantos, subversión ni te cuento, y existen por ahí herramientas arcaicas como CVS, o directamente nada de control de versiones, como se demostró el otro día en la página web de Renfe, en la que alguien, no recuerdo quién, vio que en los comentarios del código se mantenía la versión de algunos cambios, que es algo, bueno, pues directamente la ausencia de control de versiones. O sea, que hay equipos que aún renuncian a eso y es absolutamente flipante. Pero es una industria hiper madura. Entonces, por decisiones de diseño de plástico que fueron completamente fortuitas de Pablo, cuando Pablo Santos, el fundador y CTO, quería serializar y quería hacer que los cambios en el código subiesen al servidor, desde cliente al servidor, de la manera más rápidamente posible, la manera más rápidamente posible, esa decisión de diseño de cortar los archivos en distintas formas y tal y serializar esos cambios, permitió que luego Plastic pudiese gestionar archivos enormes. No tiene apenas limitaciones. Sin embargo, Git, por una decisión de diseño probablemente de Linux, yo desconozco, del señor Torvalds, yo desconozco la argumentación por ahí, pero en su cabeza estaba diseñar un control de versiones que permitiese el trabajo distribuido, asíncrono y para la kernel de Linux. En su cabeza estaba la kernel de Linux que en su totalidad, en la versión más grande que hay, son 300 megas, me parece. No llega, o sea, la kernel es puro código fuente y realmente no ocupa mucho. Entonces, en su cabeza no estaba nunca en el diseño de Git, que aparentemente fue en un par de fines de semana, o sea, para que te hagas una idea de la cabeza brillante que tiene este señor, nunca estuvo la capacidad de manejar grandes ficheros. Siempre él en su cabeza dijo, bueno, nosotros vamos a estar intercambiando código fuente que son archivos de texto que no pesan mucho. En la cabeza de Pablo andaban otras cosas, pero efectivamente no la industria del videojuego u otras, realidad virtual, embebido, son industrias en las que tenemos mucho crecimiento y mucha presencia porque el intercambio de ficheros grandes, además de Git, rompe con unos 2 gigas. A partir de los 2 gigas realmente rompe. E incluso repos de 50 gigas, o sea, con archivos menores de 2 gigas pero que llegan a un tamaño el repo de varios gigas, también empieza a pasar las canutas porque no está diseñado para eso. Sin embargo, nosotros, ya te digo, puedes intercambiar ficheros dentro del repo de más de 2 gigas de teras y el propio repo que contiene esos ficheros, sean uno o un millón, puede ser también de teras grandes. Evidentemente, ralentizará la máquina cuando quieres hacer un update o un clon o lo que sea, pero funcionará, no se romperá como Git. Y eso fue una decisión de diseño inicial, ya te digo, que no. Entonces, sí, efectivamente, es un factor fundamental o diferencial con respecto a Git. Con respecto a todo el resto de la industria y con esto a cabo porque ya te digo que la lista podría ser grande pero una de las cosas por las que somos conocidos es que es versátil. Es decir, tú puedes, la categoría de control de versiones la puedes dividir en dos. Control de versiones distribuido del cual de esa subcategoría el kit es el mayor representante. De hecho, fue el primero distribuido y ahora explicaré en qué consiste y centralizado de esa subcategoría Perforce puede ser el abanderado máximo. Plastic funciona como los dos. Sin embargo, los centralizados como Perforce no actúan como distribuidos y los distribuidos actúan muy malamente como centralizados. Plastic puede actuar no solo como los dos, no solo como un control de versiones distribuido y como un control centralizado, sino dentro del mismo proyecto de software. Algunas personas pueden trabajar de manera centralizada e interesa mucho, tú lo mencionabas, artistas, etcétera, gente que necesita trabajar sobre archivos no integrables como binarios de imágenes, etcétera, que no se pueden mergear y a los desarrolladores dejarles en su manera distribuida trabajando con código fuente que es lo que más les gusta y como mejor se siente. Vale, pues en el show hemos tenido muchos perfiles, hemos hablado con data engineers, data scientists, gente de producto pero más del lado, digamos, de production engineer. Nunca hemos hablado con un product manager, entonces es interesante tu perspectiva porque me he fijado que en vuestro sitio web tenéis landings de producto por tipo de cliente, por ejemplo, equipos de indie que lo mencionábamos de videojuegos, landings por equipos distribuidos. Entonces, es interesante porque vosotros tenéis clientes muy grandes fuera de España, corporaciones que os han comprado más de mil licencias de plastic, entonces como PM ¿cuál es tu proceso para hablar con todos estos clientes y obtener feedback para no volver loco al usuario target? Porque aquí estáis yendo a un usuario muy concreto y creáis features que realmente le importan al usuario. Entonces, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo te organizas con los equipos de ingeniería? ¿Y cómo hablas? ¿Qué herramientas usas? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué preguntas haces? Bueno, yo utilizo mucho aunque cada vez no tomas un cansancio. O sea, lo que dices es verdad. Yo, mi background en marketing me permite haber tenido una mente enfocada al mercado. O sea, a mí no me importa hablar con clientes, analizar competidores y estar todo el día en feria si es necesario, tener el pie en el terreno y eso permite a mí traer un feedback bastante relevante al desarrollo del producto. Es verdad que tenemos a una persona que no es Linus Torvalds pero que es bastante brillante como es Pablo y que conoce el sector perfectamente y que es quien determina, de hecho, la mayor parte del roadmap en cuanto a core features pero integraciones y este tipo de cosas que le interesan también mucho a nuestros distintos buyer personas o user personas pues tengo una influencia grande o incluso ventas también tienen una influencia grande en eso o al menos la información que traemos. Yo utilizo mucho Survey, o sea, Survey Monkey yo me dedico aunque al principio que noto un cansancio enorme y sin incentivos y me refiero literalmente a incentivos económicos nadie va a gastar. El otro día leía y me parecía que hacía mucho, me parecía que yo me había encontrado muchas veces en la situación si la encuesta va a ser menor a tres minutos puedes hacerlo gratis puedes no introducir ningún incentivo que por lo general te la van a rellenar tus clientes incluso algún prospect etc. si va a ser más que este show la mayor parte mis encuestas suelen tener unas 50 preguntas a unas 10 por página algunas con multirespuestas o sea yo no pierdo el tiempo vamos me gusta analizar muchas respuestas etc. y hay que incentivarles económicamente o sea tardas 15 minutos incluso media hora en poder responderla con calidad con honestidad y eso no lo va a hacer nadie gratis pero hay un cansancio o sea yo esto evidentemente me tengo que pelear con cuentas para ver con qué cliente estamos en una buena etapa de la relación o simplemente no estamos cerca de la renovación en fin todos esos momentos sensibles que maneja ventas pues te dan el ok go para lanzarle a un cliente una encuesta literalmente descolgar el teléfono o sea también es otra de las estas o sea cuando hay algún sin esperar a que haya algún ticket o lo que sea y ahora iré sobre soporte pero literalmente descolgar el teléfono proponerle una charla y simplemente dejarlo fluir porque a mí sinceramente suelo tener muchas preguntas sobre bueno sobre qué integraciones les gustaría porque es fundamental en el mundo de las herramientas para desarrolladores no hay una aunque GitLab se está tratando de posicionar como la herramienta total de DevOps o sea desde que el código desde que tiras la primera línea de código hasta que la lanzas en un contenedor y la consume un usuario final pero nadie en el mundo se está posicionando como tal y entonces las integraciones son fundamentales yo les pregunto por ellas cuáles les gustaría tener dónde notan más fricción etcétera pero normalmente donde mejor surges hablando sobre sus problemas o sea oye cómo estás gestionando tus equipos dónde notas dónde notas hiccups en el proceso de desarrollo cómo respondéis a los tickets de soporte y normalmente en esa conversación de su vida diaria ya intuyes dónde puede ir tu producto dónde puede solventar tu producto alguna de sus necesidades y sinceramente o sea de la misma manera que lo detectas en encuestas como te decía al principio lo detectas también literalmente en llamadas y finalmente aunque tengo un listado más grande pero por no aburrir al personal soporte es fundamental evidentemente nosotros tenemos un equipo de soporte muy valorado por nuestros clientes y publicamos las métricas de soporte todos los meses y bueno son públicas en nuestra página web y tenemos una tasa de respuesta enorme pero es que simplemente la inteligencia que extraes de todos los tickets que aparecen ahí es fundamental no sólo para entender dónde están los problemas de tu producto evidentemente que eso es una tarea de soporte y también de producto pero para ver hacia dónde quieren que vaya o sea hay muchas peticiones de integraciones muchas peticiones de funcionalidad que vienen en tickets que sinceramente a mí lo haría el tercer pilar de mi fuente de información pero sinceramente las dos primeras es literalmente agarrar de la solapas a los clientes y preguntarles si no es de viva voz es en trades en ferias o en encuestas y finalmente sólo por eso tener el ojo fino para saber qué tipo o sea qué tipo de persona y por persona me refiero a qué tipo a qué bueno en el inglés persona que yo creo en español es a qué tipo con quién estás hablando es decir en los contratos enterprise la gama de personas de arquetipos con los que te encuentras son enormes es decir puede que el usuario final de plastic en un cliente nuestro enorme americano esté hiper contento pero la persona que toma la decisión sobre la renovación de nuestra cuenta que no toca el producto ni con un palo esté muy descontento con el precio el feedback de ese usuario final va a ser cojonudo está súper contento con plastic lo utiliza todos los días y tal sin embargo a la hora de llegar la renovación que es una de las cosas por las que me han contratado reducir el churn y mantener el net dollar revenue lo mejor posible pues oye igual llega esa persona descontenta con nuestro precio que yo no había consultado que yo no había tenido en mi ojo por así decirlo bajo mi vigilancia y no me renueva el contrato insisto una persona que no toca el producto que no le interesa el producto pero que está en compras o influye en compras o influye en IT management y no me renuevan el producto o sea que en el caso de enterprise hay que tener un ojo muy muy abierto a la cantidad de personas y segmentar tus mensajes para que para que tenga éxito tanto la adquisición de nuevos clientes como sobre todo la renovación y la activación escuchando a Pablo el CTO en la tecnologería justo comentaba el tema de no solamente la tasa de respuesta que tenéis en soporte sino el tiempo de respuesta medio es muy inferior a la media de la industria entonces esto esto lo aprovecháis desde el lado de negocio para potenciarlo en el pricing porque ¿en qué os centráis? en features en usabilidad velocidad al subir los ficheros ¿cómo tenéis el pricing a nivel de plastic y cómo ha evolucionado para equipos pequeños cuánto cuesta por usuario al mes hasta 15 ¿no? y luego ¿cómo enfocáis al vender esto a corporaciones? ya te digo ¿qué puntos del negocio destacáis? ¿qué features podéis ofrecer en cada plan? Plastic es comparativamente con sus competidores el posiblemente el más pequeño o sea igual hay empresas más pequeñas que nosotros pero comparativamente con GitHub con GitLab con Atlassian o Bitbucket y con otros centralizados como Perforce y no menciono por supuesto a los open source como Mercurial o Subversion porque no son empresas per se pero incluso en tamaño de organización somos los más pequeños así que tener un OPEX bajo incluso un CAPEX bajo también pero un OPEX bajo nos permite competir en precio o sea somos comparativamente bastante más baratos que por ejemplo Perforce que es probablemente con el que más nos equiparamos también nos posicionamos como un producto de performance es decir corremos tests todos los años contra Perforce y contra Git en cuanto a montar repos pequeños medianos y grandes y en los grandes son los gigantes que mencionábamos al principio de nuestra charla Perforce y Git incluso rompen o sea Git muy fácilmente y Perforce llega a romper o sea que no nos deja ni comparar los resultados en cuanto a milisegundos de hacer un update hacer un check-in o hacer un update y check-in juntos en cuanto al pricing bueno somos una empresa relativamente joven y por eso me contrataron en parte en cuanto a metodologías de producto y no solo en cuanto a metodologías de producto para informar el roadmap y hacia donde debería ir la visión de producto los objetivos y las iniciativas sino en cuanto a pricing también o sea tenemos manejamos manejamos unit economics o financials que nos permiten saber cuáles son nuestros costes de adquisición nuestro lifetime value los básicos para saber qué deberíamos estar cobrando pero no hacemos value pricing es decir creo que tenemos mucho recorrido para aumentar nuestro precio respecto al problema que solucionamos lo que pasa que no lo transmitimos sino que ya te digo nos posicionamos como una herramienta rápida y tal y cual y de momento no nos estamos posicionando como una empresa que soluciona o una tecnología que soluciona problemas muy graves por los que estarían dispuestos a pagar mucho dinero los planes los planes de precios son los que tú mencionas son dos internamente los llamamos o volumen o enterprise es decir enterprise son licencias perpetuas que se renuevan que se renuevan cada año o si no se quedan con un con un mantenimiento que les permite pues eso acceder a soporte y a renovación y a actualizaciones del producto ¿vale? esa va por esa se cobra por instalaciones por equipos aunque tenemos también una forma de cobrar por floating licenses es decir que no necesariamente cada cuenta está atada a un equipo sino a si los miembros de ese equipo van reduciéndose o aumentando pues si se utilizan las cuentas se facturará por ellas y si no no y luego tenemos el clásico bueno clásico de tu show o sea la facturación o la venta a SaaS o sea volumen de suscripción tienes acceso a este producto un mes gratis el primero y luego el tiempo que sigas pagando o sea el producto la licencia se te va a ir renovando mes a mes y esa ha funcionado muy bien porque es competitivamente muy atractiva en términos de precio pero sobre todo en pequeñas empresas o sea no les exige un compromiso enorme no les exige unas formas de pago muy raras ni muy extrañas y bueno les permite probar ver que todo funciona bien sobre todo la versión en la nube que tú mencionabas antes y ahora iré a ello la versión en la nube esto es aplicable a todos los productos que funcionan en la nube lo que permite es que no tienes que manejar la infraestructura o sea el producto existe en la nube tú te lo activas y ya estás tirando líneas de código haciendo push y pull desde tu repo en la nube sin embargo nuestra versión on-premise y la de cualquier producto de software para eso tienes que instalarte el cliente en tus máquinas y el servidor en tus máquinas también o sea en un servidor en un data center donde quieras y gestionar esa conversación entre la máquina y el servidor y eso muchas veces no es sencillo porque tienes que escalarlo tenemos es engañoso esto de lo on-premise porque la gente piensa que normalmente es una instalación que solo utilizan oficinas muy locales pero este cliente que mencionabas antes o no sé si has dicho el nombre pero uno de nuestros grandes clientes en automotive tiene oficinas tenemos miles de usuarios con ellos en Estados Unidos Turquía Amsterdam Brasil y esta gente tiene una instalación on-premise es decir tiene sus distintos clientes que son los trabajadores los distintos servidores en Brasil Estados Unidos en Amsterdam está el servidor central y entre ellos se habla nosotros tenemos un protocolo diseñados por eso para las instalaciones on-premise que es bastante más rápido que el protocolo estándar HTTP y hablan entre ellos pero claro cada nueva actualización del servidor de plastic ellos se lo tienen que instalar en sus servidores propagarlo etcétera la gente por lo general ahora puede decir pues eso la versión cloud que se actualiza sola que no ya te digo que no tienes que manejarte la configuración del hierro que hay debajo es mucho más sencillo oye Jordi volviendo al mundo del desarrollo comentabas temas también de integraciones hay trabajáis mucho con Unity con la gente de Unity de hecho cuando te instalas Unity y seleccionas control de versiones Plastic es uno de los tres sistemas soportados por defecto de Unity hemos hablado en el show antes me parece que son solo Perforce y nosotros o bueno o Git ¿no? también creo que Git sí sí es verdad tengo que chequearlo pero creo que son los tres y hemos hablado en el show con gente de de Eventbrite que nos ha explicado su app Marketplace ¿cómo funciona este plugin integrado con Unity? sé que lo estáis mejorando también y ¿cómo os ha servido esto a nivel de visibilidad en el sector? a ver otra de las propuestas de valor de Plastic es que estamos aquí para darte una herramienta rápida o sea que vaya como un tiro que sea intuitiva que eso probablemente podamos hablar de ello después tanto en línea de comandos por la naturalidad del lenguaje de la línea de comandos como en las GUIs en los interfaces gráficos y además finalmente para distraer o para que el loss of focus la pérdida de concentración de los programadores que son quienes nos utilizan aunque no todos como ya hemos mencionado antes también artistas gráficos en videojuegos en realidad virtual animadores videógrafos y tal también son heavy users de Plastic y no tienen este problema en loss of focus pero una de nuestras propuestas es que no vas a perder foco mientras estás programando utilizando Plastic entonces una de las decisiones de producto más relevantes que hemos tomado es oye mira muchos de nuestros usuarios o sea vamos a obligar a nuestros usuarios a utilizar la interfaz de Plastic o vamos a embeber de la manera más natural posible toda la funcionalidad de Plastic en Unity en el producto que concentre la atención de nuestros usuarios y oye si tienes un ego muy fuerte que lo hemos tenido o que lo tienen muchos PMs y tal es oye mira yo te doy mi producto y si quieres invocar a la funcionalidad o te programas algo contra la API o utilizas nuestra interfaz pero no no nosotros decidimos no ir por ahí y decir oye mira los programadores que utilizan Unity los programadores que utilizan Unreal pasan mucho tiempo ahí de hecho es su herramienta de elección es visualmente atractiva maneja las escenas ahí entonces oye mira no perdamos el tiempo o sea vamos a integrarnos lo mejor posible en Unity vamos a darles toda nuestra funcionalidad al esto y perdemos marca perdemos presencia por así decirlo porque casi parece está tan integrado que parece pues eso una funcionalidad más de Unity de hecho competimos contra funcionalidades internas core de Unity como Collab y otros productos que han dejado de morir quizás por el éxito de Plastic pero efectivamente esa es la decisión que hay vamos a meter la mayor parte de la funcionalidad posible dentro de Unity para que tú tengas que perder el menor tiempo posible gestionando tus repositorios gestionando los conflictos de integración de merge etcétera y entonces nos ha ganado mucha visibilidad somos un partner destacado de Unity vamos a casi todos sus eventos invitados por ellos a los Unite y estamos en fase de hacer lo mismo con Unreal tenemos muchos usuarios de Unreal y lo estamos haciendo con otros con JetBrains tenemos un partnership también ya somos de hecho ya estamos integrados en todos los ID de JetBrains porque comparten una misma plataforma básica que se llama IntelliJ entonces cualquier persona que programe en C++ con Celion en C Sharp con Reshaper puede invocar toda la funcionalidad de Plastic sin abandonar la interfaz de su IDE favorito simplemente a través de botones o comandos o sea que que sí que nos ha dado mucha visibilidad no tanto de marca pero sí de funcionalidad es decir joder tengo uno de los controles de versiones más potentes del mercado a tiro de piedra dentro de mi interfaz favorito que es bueno soy programador de BigHorse Unity soy programador de C++ Celion soy programador de tal pues lo que sea o sea que ahí cumplimos con una de nuestras promesas de decir oye mira vamos a darte donde tú estés te vamos a dar nuestra funcionalidad y entonces ha estado muy bien sí sí somos partners favoritos de estas de estas marcas que mencionamos muy interesante oye y para ir cerrando ya has estado súper involucrado con varias comunidades en Madrid en concreto eres el organizador líder en Product Hunt Madrid también has sido evangelista de producto embajador de Branch Metrics y otros meetups de desarrollo en Madrid claro cuando tú vas a uno de estos eventos todo está preparado la cervecita los speakers pero cómo funciona un Product Hunt por detrás y un poco desde la creación del evento en Eventbrite hasta la selección y reclutamiento de los speakers la promoción del evento el venue y la comida un poco qué formato te inclinas más tú si charlas técnicas o gente que sepa mucho de negocio y pueda hablar de otros temas de internacionalización de equipos de cultura etcétera ¿cómo lo enfocas tú cada evento y qué próximos eventos hay en Product Hunt Madrid? Pues mira sí sí soy lo que tú dices y también organizador del meetup de C++ editor de la página del 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 consejo de C++ etcétera pero en cuanto a Product Hunt Madrid efectivamente ha pasado por muchas fases y en la que nos encontramos ahora es una de transparencia total no sé si a ti te ha ocurrido tú eres bastante más joven que yo pero los de la gente del producto de mi generación en Madrid y en general en España Estados Unidos nos lleva mucha ventaja en todo esto es así yo compañeros míos PMs en Estados Unidos literalmente han estudiado para ello como especialidades de su grado de Computer Science pero pero y aquí en España yo no yo todos los que somos PMs de mi edad que son 38 los que somos principios de los 80 así nadie ha estudiado para ello insisto ni siquiera los ingenieros de informática que podrían ser los más entonces el foco que se pone en Product Hunt Madrid es asumir esa debilidad que tenemos como comunidad que hemos aprendido haciendo y que aprendemos por ejemplo es decir que compartiendo con transparencia nuestras nuestra experiencia la mía en Códice y en todas mis experiencias anteriores y el speaker que viene vamos a aprender todos los demás porque no hemos tenido esa universidad no hemos tenido ese grado etcétera entonces los coorganizadores de Product Hunt Madrid que somos unos cuantos yo creé el evento y durante los primeros años lo llevé yo solo y ahora hablaré de la logística que es horrible pero llegué a cobrar por ello porque es una es mucho 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 trabajo yo he llenado el campus el auditorio de Google campus varias veces eso son 200 personas el catering y las cervezas de 200 personas en verano puede ser bueno aparte de ser un gasto enorme bueno implica bastante bastante trabajo ahora dejé de cobrar por ello y lo hago por la comunidad si quieres y somos varios ahora está Chema de Jovan Talent Javi Escribano de OnTrack Analia Plaza etcétera somos unos cuantos y en lo que más centramos nuestros esfuerzos es en que estas personas que vienen al evento sean absolutamente transparentes y centren el tiro en enseñanzas de producto es decir así hacemos producto en Circular que es los últimos que vinieron así hacemos producto en Spotahome que fue vino la última PM de Spotahome fue una chica de Spotahome o sea que intenten derivarse muy poco a lo que tú has mencionado antes a cómo gestionan sus equipos que es interesante a cómo cuál es la historia de la empresa es interesante pero no tanto nosotros construimos producto así pues nos reunimos con clientes pues hacemos encuestas pues hacemos focus groups diseño lidera esto programación lidera esto otro product management o sea que nos enseñen cómo se pelean día a día y cómo sacan nuevas funcionalidades que se podría decir que sería el eje central de product management aunque hay muchas más cosas y que se dejen del resto de cosas entonces hablamos con tiempo con los speakers y les vamos pidiendo la presentación con mucha con mucha antelación o sea flipan bastante diciendo pero bueno quién es esta gente que quiere controlar mi persona y les damos mucho feedback o sea nos dan la primera presentación la rulamos entre nosotros y oye esto no me gusta aquí falta esto tal no sé qué y normalmente hay que suavizárselo un poco porque porque se lo toman un poco a esto a malas o a la defensiva pero es lo único que queremos que la gente porque nuestro evento joder yo de todos los eventos que hay en Madrid de producto y tecnología y tal casi todos son gratis y nosotros llegamos a cobrar hasta 10 euros o sea es un evento que se celebra cada dos o tres meses y que te cobra 10 euros por darte luego una cena y unas cervezas que está bien pero caray son 10 euros que puedes cenar más barato en el chino de plaza de España y muy bien y es porque damos o intentamos controlar que el que venga de verdad o sea sea no sea una masterclass pero sí que venga a hablar muy muy en serio y con mucha mucha transparencia de su producto y solemos conseguirlo porque les apretamos mucho las tuercas luego la logística pues eso no la gente de Eventbrite nos sponsoriza y nos ayuda bastante el panel de control de Eventbrite es realmente bueno hoy me preguntaba la matriz Produhand.com que si prefería Eventbrite o si prefería Meetup y tal y cual sinceramente Eventbrite es un productazo tanto la app para gestionar el evento in situ las entradas la devolución de entradas etcétera como la propia el lanzamiento de producto etcétera es maravilloso y eso somos unos cuantos y ya ves que nos dividimos las tareas entre varios y acaba siendo un dolor muy muy pequeño realmente es controlar las presentaciones y que la gente se vaya y medimos ese feedback preguntamos a todo el mundo que tal le ha parecido siempre hacemos las mismas preguntas que tal te ha parecido el ponente A que tal te ha parecido el ponente B que tal ha estado que podemos mejorar y a quien debemos traer la próxima vez y tenemos un tenemos un NPS bastante bastante potente justo tuvimos no digo justo tuvimos a Chema Bayarín de Eventbrite en el episodio 53 y yo también digo que es un productazo y él lo cuenta muy bien ahí si queréis echarle un vistazo oye pues nada Jordi muchas gracias por tu tiempo compartimos en la descripción los perfiles sociales que tienes y otros enlaces de lo que has comentado y nada que vaya muy bien en la semana muchas gracias Dani chao 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 todos gracias 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 gracias